Antes de pensar que lo importante de esta vida es un instante donde la piel se te eriza ya pensó será mejor tirar pa'lante y luego Dios dirá si es que alguna vez dijo la verdad nunca lo he visto y Dios me libre de dudar pero es que veinte años de crucifío cargado a cuesta tan que pensar verdades que yo no tengo más verdades que las que estos cuatro muros me hayan querido contar mentiras que yo no crea en la mentira para cada ejemplo mi vida que hasta ayer era verdad antes de pensar que lo importante más que un futuro brillante era un presente presentable malo el pensó será mejor tirar pa'lante y luego ya veré como a cortar camino yo iba a ser como alba chino en el padrino pero prosperar en este barrio no es tan elegante ni ser un magnate es vivir de robar verdades que yo no tengo más verdades que las que entre reja y muro me he podido imaginar mentiras si yo creyera en la mentira pondría de ejemplo mi vida que hasta ayer era verdad pongamos que la monjita del primer cuento harta de dolores quiera hacer lo da pongamos que en ese momento se echara una siesta a la madre tres superioras la monja se da la fuga a la misma hora que le dan la libertad a él ahora viven del cuento canta la lola y toca el Manuel ahora viven del cuento canta la lola y toca el Manuel verdad es que no hay mentiras sin verdades ni comienzos sin finales ni humildad sin vanidad y que lo mismo da una cárcel que un contento si no se quiere estar dentro y esta es la única verdad digamos que la monjita del primer cuento harta de sol dolores quiera hacer lo da pongamos que en ese momento se echara una siesta a la madre tres superioras la monja se da la fuga a la misma hora que le dan la libertad a él ahora viven del cuento canta la lola y toca el Manuel ahora pasan la gorra en la calle cierpen lola y Manuel ahora viven del cuento canta la lola y toca el con la lola y toca el Señor bueno con la lola y toca el Señor